¿Qué hubo mi cabo Mancera? ¿En qué anda? ¿Jugando Atari? Eso es lo que muchos creen, pero no, Camila le muestro en qué anda. En esta, la grúa de rescate del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la cual tiene una capacidad de carga hasta de un transmilenio que se lo quiere. Vamos a ver qué más tiene esta grúa. Venga, enséñame por acá. Sí, yo voy a abrir los compartimientos que encontramos. Bueno, pero tengo que abrirle. Ah, es que la tienen bien segura. Es que toca armar la seguridad de una vez de nuestra operación. Tenemos bloques de madera. Y venga, y a veces cuando necesitan hacer un asado, no sacan madera de ahí. Vamos a ver qué hay en este compartimento. Ah, el extintor. Aquí tenemos una bolsa con una cuerda, el trauma kit, ¿sí? Como lo conocen el botiquín. Y yo le doy cerrucho, cerrucho. Este control lo que nos facilita es retirarnos de la carga y poder trabajar en una zona, pues, más, más segura, ¿sí? ¿Cómo es que se llama este? Punderlift. Él también tiene control, pero como no vamos a operarlo mucho, entonces, pues, lo puedo bajar desde acá. Este se utiliza para enganchar la parte posterior del carro, el eje delantero. Sí. Y poder arrastrarlo con una grúa normal. ¿La parte de adentro? Hágalo este pera aquí. Llegué por la parte del conductor. Listo. Escucha, ¿cómo me subo allá? Aquí estoy viendo algo, Johnny, y es que, en verdad, hay muchos puntos ciegos. Hay que saber que lo que nos enseñan en la desesperada de conducción, ¿no? Si yo estoy seguro y estoy viendo al conductor, yo puedo estar seguro y tranquilo de que él me está viendo a mí. ¿Esto es para lo que me estoy imaginando? Pues, sí. Exacto. ¿Sí? ¿Eso es? ¡Agalo! ¡Woohoohoo! Este vehículo no lo hay en Colombia, en ningún otro lado. En ningún otro lado. Dicen que hay uno, creo que en Brasil. La verdad, esto es muy pegriloso. La verdad. Oiga. Dios mío. ¿Qué está haciendo ahí? Yo no sé si daña la malla, de verdad. Bueno, ustedes ya saben en qué ando, en la GR01 del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.